Este miércoles 2 de octubre a partir de las 14.30 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy te invitamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios ya que hablaremos sobre una importante jornada que está organizando los jóvenes pertenecientes al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Por otra parte hablaremos sobre acciones y también de gestiones realizadas por el Cuerpo Deliberativo de nuestra ciudad capital y por último hablaremos sobre una importante campaña que va a realizar un centro de diagnóstico por imágenes en el mes de octubre. Ya sabes, este miércoles 2 de octubre te esperamos a partir de las 14.30 horas en 30 denarios. ¡Gracias!